Llegamos a octubre, la noche del primero de octubre, pero del 2017, exactamente hace un año, los asistentes a un festival de música country fueron víctimas del peor tiroteo en la historia de Estados Unidos. Hace unos días un grupo de sobrevivientes de esta masacre decidió reunirse, reunirse para demostrar que aunque las heridas siguen abiertas, juntos son invencibles. Durante 10 eternos minutos, Stephen Paddock disparó a la multitud desde un cuarto de hotel, generando terror entre quienes asistían al festival musical. El resultado fue 58 personas muertas y 850 heridas. Sí, 850 personas recibieron impactos de bala por la locura de un hombre que reunió un arsenal digno de un pequeño ejército. Ante el tamaño de la desgracia, cientos de personas comenzaron a actuar para ayudar a las víctimas. De la nada, surgieron los héroes que cargaron durante kilómetros a los heridos para llevarlos a un hospital. Otros llegaron incluso a tomar coches para trasladar a quienes fueron alcanzados por las balas. Tal como lo hizo Jonathan Smith, quien salvó la vida de 30 personas antes de recibir un disparo en el hongo. A pesar de los dolorosos recuerdos, él se siente cerca, muy cerca, con aquellos con quienes vivió el tiroteo. Hace unos días, un grupo de 80 sobrevivientes de esta tragedia se reunieron para demostrar que más allá de la violencia, la vida continúa, sí, con heridas, sí, con dolor, pero también con fuerza y esperanza. Tal es el caso de Courtney Spencer, quien acudió al festival por cuarto año consecutivo y las balas le destrozaron una pierna. Aquí hoy es... 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 si bien la violencia busca dividirnos y debilitarnos, cuando ocurren tragedias como esta, lo mejor que podemos hacer es unirnos. No en busca de venganza, ni desde el odio hacia los responsables. Hay que unirnos desde la esperanza, y por qué no decirlo, desde el amor. Sí, para exigir justicia, pero también para recordar que es responsabilidad de todos acabar con la violencia y conseguir que tragedias como la de Las Vegas nunca más vuelvan a ocurrir. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga!